Hola, les voy a mostrar los catálogos de Labón, campaña 17, ahora de esta manera, porque ¿qué creen? ¿No les mostré lo que me llegó de Labón? Pues porque no me llegó nada. ¿Cómo ven? La página de Labón está en mantenimiento no sé cuántas campañas. Y entonces yo le digo a una señora que me apoye aquí en mi ciudad, pues con mi pedido. Ay, ¿saben lo que había encargado? ¿Se acuerdan que venía para hacer el jugo de naranja? Para hacer naranjas, para un jugo de naranja. Era uno rosa. Ay, está hermoso. Venía junto con la panini para hacer los sándwiches y eso. Entonces miraba hermoso la panini con el jugo, el aparato para hacer los jugos. Pues no me llegó. Obviamente que eran más cositas. Había pedido un esmalte rosa, un delineador rosa. Mi mamá quería un jabón de avena. Y gratis venían unos cubrebocas. ¿Qué más? Mi loción de lavanda, una grandota que yo sentía que nunca me la iba a acabar. Pero me baño dos veces al día, entonces pues ya se me acabó. Yo siempre me la pongo, que es para relajarte. Ay, pues yo me la pongo. ¿Qué otra cosa pedí? Bueno, lo más así que yo esperaba, porque no siempre viene, era el exprimidor de naranjas ese. Y ya no viene, entonces tengo que esperarme en otro catálogo. Pues no me llegó nada. Entonces me mandaron los catálogos, pero son así digitales para volver a pedir. Ay, me cayó tan mal. Estoy ahí, espere y espere y nada que llega. Ya hasta que la señora fue a la bodega y dijo, es que no hay nada. Pero yo sí te lo pedí. Entonces lo que voy a hacer es, pues ya les mandé en Facebook un mensaje a Bon México. Y ya me dijeron, ¿cómo se los haga llegar directamente a ellos? Que dictado, que por WhatsApp. Ay, pero sí como que te quedas tú. Tú ya tienes tus planes de tus cosas. No, pues no llegó nada. Mi mamá también. Ay, mi jabón. Le dije, pues ya te lo volví a pedir, pero pues espérate, porque pues. No les ha pasado eso. Es muy raro que pase, pero yo no sé tanto tiempo la página de mantenimiento. No sé, una campaña, a lo mejor dos, pero tiene como más, tiene como cuatro más. Entonces, pues por eso les estoy mostrando los catálogos de esta forma, más rápido. Y pues también les estoy contando, porque pues yo siempre les muestro lo que me llegó. Este, ay, yo ya quería. Y luego no tengo naranjas, dije, bueno, ya cuando me llegue el aparato, me voy a comprar un costalito de naranjas para hacer un jugo, porque bueno, es algo bien nutritivo. Y la verdad, sí tengo ganas de un jugo de naranja. Y luego con ese aparato todo rosita, que es, pues saben que es mi color favorito. Pues claro que ya lo quería. Entonces, eso de encargar cosas, no sé si se pueda, o no sé a qué precio me lo van a dar. Entonces, pues mejor dije, me voy a esperar. Me imagino que posiblemente, ojalá, lo vuelvan a poner. Porque, pues estar espere y espere, y luego que digan, no, es que no llegó nada de su pedido. Qué mala onda. Miren los tintes. Qué tal. No vienen tantos así colores. Siento yo que le faltan más colores, pero bueno. Están padres porque sí cubren las canas. Y yo extrañando las cremas Perfect Skin. Me acabo de pedir el shampoo de chocolate. Ay, qué padre, ya quiero que me llegue. Ojalá, que ahora sí me llegue. Bueno, sí, sí se los estoy mandando a la mera compañía. Pues sí, ¿verdad? Ya no sé qué hacer. Y este, fíjense que yo lo encargué un poquito. Es que ya no tengo, tengo la otra crema, pero es más padre que te, pues la voy a usar porque ya no tengo. Pero es más padre así, ¿no? Estás en el baño y andar abriendo. No, aquí nada más se apachurra, ya te echas. Este es el que mi mamá quiere, jabón neutro. Este no lo sacaron en chocolate. Ay, ya quiero estarme bañando y que huele el shampoo a chocolate. Este, qué rico. Este lo encargué, pero ahora... Ay, pues es que como que te sacan de onda. Yo ya tenía mis cositas que me iban a llegar. Y luego resulta que luego vienen... Este había pedido que vienen más caros. Y dije, no, no, pues uno aprovecha los especiales. Y luego ya... Vienen a otro precio y tienes que esperar otro catálogo. ¿Qué tal? Ah, luego ya se me acabó el jabón. Que me gusta uno que dice que... Para no tener imperfecciones. Ya casi no tengo. Y... Ay, pues quien quiere tener imperfecciones, nadie. Así que... Oigan, aquí se va más rápido. Y esto de hombre, vámonos rápido. Ah, pero cuando son cosméticos rositas o que huelen... Bueno, ahí me duermo viendo a ver cuál quiero. Cual aroma está más padre. O cosas así como naturales. Me encantan de frutas. O de brillitos. Aquí sí. Aquí me quedo un ratito. No, bueno. Pues esto viene siendo el catálogo 17. 17. De abón. Digital. Porque... De hecho, el abón como que... Te manda a decir, si quieres ya todo digital. Pero no... No, no es lo mismo. Como ahorita, le estoy grabando. Y ya se me quiere la pila acabar. Y ya... Ay, pues con el libro. Que al final más es un libro, ni que pidiera tantos. Pues lo puedes ver cuando tú quieras. No importa si se va la luz. Si tienes pila. Si no tienes pila. No hay como verlo... Así en... En revista. Me acuerdo que antes me mandaban de catálogos de Estados Unidos de... Ahí es el que pedí. De Victoria's Secret. Repetido. Sí. De otras tiendas. Ya nada. Y won't. Bueno, ya no recibo nada de allá. Pero cuando todavía recibía... Era un mundo de catálogos. Entonces ya las tiendas. Ahora todo así. Digital. Todo por los aparatos estos. Y bueno, ya ahorita ya no recibo nada. Pero cuando le digo recibía, ya no. Ya todo lo que quieras ver... Era de esta forma. Y pues se evitan bastantes... Gastos de tantos libros. Ay, qué bonito esto. Ya lo pedí. Qué bonito es. Me acuerdo cuando estaba chiquita. Y el tapón me encantó. Ay, qué bonito. Y no sé. A mí me gusta verlo más en revista que así. ¿No creen? Pero sí. Ya muchas tiendas. Bueno, sí es que se hace un revistiaje enorme. Miren. Bueno, pues esto fue el abón del catálogo de cosméticos.